Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán aseguran que la provincia no siguió los pasos correspondientes para la realización del nuevo edificio del Registro Civil. En vez de venir con una obra que están por hacer en la ciudad de San Miguel de Tucumán a pedirle los permisos de obra correspondientes que tiene que pedir cualquiera que construya, sea público o privado, ellos directamente no piden el permiso y mandan el proyecto al Consejo Deliberante que lo exceptúe del cumplimiento del Código de Planimento. Mienten cuando están en campaña también, le mienten a los vecinos de San Miguel de Tucumán, le dicen que quieren una ciudad que sea ambientalmente más sana y están elaborando y han elaborado un proyecto que han llamado a licitación que rompen el pulmón de manzana. Mienten cuando dicen que quieren descongestionar el tránsito, están por poner en un solo edificio un movimiento de más de 10.000 personas a día, con lo que significa eso, porque además de violar el pulmón de manzana, violan la altura permitida para la zona que es zona C1 de acuerdo al Código de Planimento y además también violan que todos los edificios que tienen mayor de 3 pisos en la zona que están ellos construyendo esto, deben tener una playa de estacionamiento para los vehículos o por la cantidad de vehículos que va a acceder. Imagínate lo que sería ser un edificio de 7 pisos, en la Costanera, en la Jujuy del 4.000, cerca de Campo Norte, en alguno de esos lugares donde van a acudir 10.000 personas, donde van a tener que poner bares, cafetería, van a tener que poner playas de estacionamiento, generaríamos riqueza. Bueno, son tan bobos que lo quieren seguir poniendo en ningún lugar, violando la norma municipal.